¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme, de aquella trampa, de aquella trampa mortal, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol.